Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¡Qué privilegio poderles saludar nuevamente! Estamos a unos instantes de profundizar en un estudio muy bonito, muy provechoso. Pero antes quiero presentarles a tres de mis amigos. Aquí está Alex, Jorge y Jordi. A mí me gustaría que ellos se presentaran para que ustedes los conozcan mejor. Jorge. Sí, claro. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Sánchez y soy un estudiante de teología de segundo año y soy originario de Acuña, Coahuila, del norte de nuestro país. Y bueno, pues de allá vengo. ¡Excelente! Alex. Bueno, mi nombre es Alex López. También soy estudiante de la carrera de teología. Yo nací en la ciudad de Tijuana, Baja California, un poco lejos de aquí, pero me siento muy contento de llegar a este lugar. Jordi. Hola, mi nombre es Jordi. Soy estudiante de la carrera de medicina. Estoy en quinto año y soy originario de aquí, de Montemorelos. Pertenecen a ustedes a un ministerio aquí de la Universidad de Montemorelos llamado JAM. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Alguna de las actividades o los propósitos que ustedes tienen en este ministerio? Alex. Bueno, JAM es un ministerio muy interesante. A mí me ha gustado mucho la misión que tienen, el propósito, el cual es de desempeñarse como jóvenes misioneros. Creo que, como decía una escritora muy famosa, de hecho, esta escritora tiene unos libros que han sido traducidos a lo largo de todo el mundo y se encuentra en la segunda posición entre los libros más traducidos. Ella decía que con un ejército semejante de jóvenes, el evangelio sería compartido a todo el mundo. Entonces creo que desempeña esa función muy, muy importante y muy vital, que es la de utilizar nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestras habilidades y talentos para compartir una gran noticia que es el evangelio. Siempre se ha visto que los jóvenes estudiantes, los jóvenes universitarios de aquí de Montemorelos desarrollan ministerios en favor de muchas personas. Les felicitamos y les animamos a seguir siempre adelante. ¿Qué les parece si iniciamos ahora con una oración para el estudio de esta lección? Le vamos a pedir sea tan amable a Jorge. ¿Nos quieres dirigir en la oración? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Te damos por este día en el que podemos estudiar tu palabra, Señor. Y en esta hora te queremos pedir que acompañes a cada uno de nosotros y a cada uno de los oyentes también para que podamos profundizar, podamos también contar historias acerca de tu palabra, Señor, y podamos encontrarnos contigo, Señor. Gracias por este momento y te pedimos que estés en este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recomendamos a ustedes que siguen esta transmisión, que tengan a la mano su Biblia y si tienen también allí cerquita su cuaderno de escuela sabática, porque el estudio hoy es un estudio muy importante. Apocalipsis. ¿Qué decimos del libro de Apocalipsis? ¿Cómo les parece a ustedes? A mí me llamó la atención una vez que escuché ahí en las aulas de clase el hecho de que el gran héroe de la reforma protestante, Martín Lutero, él pues le gustó mucho el libro de Romanos y en base a la justificación por la fe a ese tema tan maravilloso de la Biblia, pues él hizo una obra impresionante, pero Martín Lutero le tenía un tanto reserva a Apocalipsis. ¿Qué piensan ustedes del libro de Apocalipsis? ¿Cómo ves tú, Jorge? Vaya, creo que muchas veces cuando abordamos el libro de Apocalipsis nos da cierto terror. Bueno, es como el pensamiento a priori que tenemos. De hecho, una vez hace dos semanas estaba dando un estudio a una persona de una comunidad cerca de Linares. Entonces estábamos hablando acerca de unos textos de Apocalipsis y esta persona dice que nunca había estudiado Apocalipsis porque realmente era algo que para ella no entendía muy bien y también sentía como que era un libro que era un poco terrorífico, un poco de tiempos finales y que no era muy bien comprendido por ella en ese aspecto. Y bueno, empezamos a explicar un poquito, pero creo que ese es el sentimiento, el pensamiento que tenemos a priori del libro de Apocalipsis, ¿no? Jordi, ¿cuál es tu apreciación? Yo soy de acuerdo con Jorge, que a veces vemos el libro de Apocalipsis como si fuera algo muy aterrador con algunas bestias que se mencionan, pero no solo es eso, sino que también nos da una clave, un mensaje sobre la salvación, sobre un plan de salvación que Dios nos dejó. Excelente. Lo que decía Lutero es Apocalipsis y llegar a Apocalipsis es como si llegaras a un cuarto oscuro y luego te sale un gato negro y te da un susto tremendo que no puedes. Pero vamos a ver en esta lección cómo Apocalipsis es el libro de la gracia, se habla de la gracia, se habla del amor profundo de Dios por sus hijos. Si lo decimos corporativamente por su iglesia, por ese remanente, y luego en el estudio básicamente de este mensaje del primer ángel, el versículo que ya sabemos, Apocalipsis 14, 6, vamos a ver cómo es un mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Los israelitas en el pasado tenían una, digamos, una fórmula muy linda que el gran Moisés bajo la inspiración de Dios les dejó. El Shemá famoso. Hoy Israel Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Y nosotros diríamos que tenemos esa escritura maravillosa, pero también diríamos que tenemos el libro de Apocalipsis y el mensaje de estos tres ángeles y ahora particularmente del primer ángel como nuestra identidad, como algo muy importante. ¿Cómo lo ves tú, Alex, en este sentido? Sí, es algo muy interesante, como lo decía usted. El pueblo de Israel tenía una cualidad o una manera de identificarse que era precisamente el monoteísmo. Su cultura o lo que ellos podían ver alrededor de ellos mismos, las otras naciones, solían ser politeístas, es decir, creían en diferentes dioses. Tenían diferentes ídolos, uno para, no sé, para el sol, la luna, los astros, diferentes personajes o personificaciones que ellos adoraban. Entonces el Shemá era muy importante para ellos porque les ayudaba a recordar ese sentido distintivo que tenían como nación. Y creo que el mensaje de los tres ángeles es también ese sentido distintivo de la iglesia adventista del séptimo día. Ese mensaje o esa profecía que nos identifica y que nos motiva sobre todo a compartir el evangelio. Entonces creo que hace una función similar a la que tenía con el pueblo de Israel, el Shemá. Excelente. Yo creo que nuestros amables oyentes nos hicieron caso y ellos tienen su Biblia. Ahorita vamos a ver algunos versículos, como a veces decimos, para muestra un botón. Pero estos versículos son muy importantes y también la opinión de nuestros expertos, que ustedes también van a disfrutar en esta hora. Tenemos una pregunta para nuestro experto. Según Apocalipsis 13.8 y Primera de Pedro 1.18 al 20, ¿qué nos enseñan, pastor? ¿Qué nos enseñan en estos versículos sobre el maravilloso plan de salvación? Una pregunta frecuente es, ¿acaso tomó por sorpresa a Dios la caída tanto del hombre como de los ángeles en el cielo y la rebelión de Lucifer? Nuestro Dios es un Dios omnisapiente y conoce el fin desde el principio. Diciendo que esta posibilidad existía al momento de otorgar el libro albedrío, las Escrituras nos presentan que Él tenía un plan listo por si el pecado surgía. Y es de esto de lo que nos habla Apocalipsis y nos habla Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 1.18 al 20. Dice el versículo 19 que nosotros fuimos pues rescatados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Nota que dice el cordero sin mancha haciendo alusión a los sacrificios en el santuario. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesús no vino a la cruz como un remedio final. Vino como un sacrificio de un plan eterno en tu favor y mi favor. Gloria a Dios que podemos tener la seguridad de la salvación por medio de la sangre desde tiempos eternos y que nos garantiza la eternidad en Cristo Jesús. El ángel voló y tenía el evangelio eterno. ¿Qué significa, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios a la lección de Escuela Sabática, qué significa, Jordi, que sea un evangelio eterno? ¿Por qué eterno? Pues con el término evangelio eterno básicamente se refiere a una situación que pasó en el pasado con Jesús y fue cuando Cristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y esto es algo que sucedió desde el principio. O sea, no tiene un principio y no tiene un fin. Dios, desde el principio, antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya tenía para nosotros un plan de salvación. Y eso es lo que es el evangelio eterno. Alex, el saber que este evangelio es eterno, que abarca todas las épocas, todos los lugares, todas las culturas, todas las edades en sí de la humanidad. ¿Qué seguridad nos da? ¿Cómo podemos estar nosotros felices o agradecidos a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo lo ves tú, Alex? Creo que nos da mucha seguridad. Y lo que a mí más me gusta de esta noticia es esa posibilidad que tenemos de aún siendo pecadores y nosotros ser merecedores de esa gracia, que podemos llegar a alcanzarla. De hecho, la misma palabra evangelio nos indica que es una buena noticia. Y eso es algo que debiéramos de considerar cada mañana, que tenemos la oportunidad de despertarnos. Entonces, me da mucha seguridad porque quien hizo un sacrificio lo hizo perfecto, que fue Cristo Jesús. Y ya no queda nada más que aceptar ese sacrificio. Y es la invitación que creo yo encontramos también a lo largo de la Biblia y también a lo largo de este mensaje de los tres ángeles. Aquel de aceptar la buena noticia, el sacrificio de Jesús que fue que fue concluido y que solamente tenemos que aceptarlo. El pastor Finley, el autor principal del material de estudio en este trimestre, en este folleto de estudio, él nos presenta aquí tres pasajes impresionantes, muy, muy significativos. Dice Primera de Corintios 15, 1 al 4, Romanos 3, 24 y también otros versículos ahí del capítulo 5 de Romanos. Dice allí uno de los versículos que Cristo murió por nosotros conforme a las escrituras. Él también resucitó conforme a las escrituras. Dice el apóstol San Pablo en Romanos que somos justificados gratuitamente. Y luego en el versículo 8 del capítulo 5 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jorge, ¿no te parece que es una preciosa verdad? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo se lo explicarías tú a nuestros queridos amigos que nos escuchan? Claro, creo que sin duda es algo impresionante que no podemos realmente explicar. De hecho, como mencionaba Alex, esta autora, Elena de White, incluso menciona que los ángeles estudian esto, este plan de salvación que Dios dio a nosotros. Plan que está desde antes de la fundación del mundo, como ya comentaba nuestro amigo. También creo que el que seamos justificados por la fe, mediante la redención, lo que mencionaba el versículo de Romanos, es algo que debemos aceptar solamente. Realmente no hay nada más que agregar a ese sacrificio. Y creo que ahí radica el compromiso de cada uno personalmente en aceptarlo, ¿no? Y llevarlo a la práctica mediante obras, de la misma manera, ¿no? Prácticas en nuestra vida diaria, como parte de nuestra vida central, que no sea algo más que tal vez una lectura, algo más que tal vez algún conocimiento, sino a una vida que podamos llevarla constantemente a una vida práctica, ¿no? Me gusta mucho como aquí en el centro de la lección, de estudio, en lo que estamos, hay una aplicación muy interesante en cuatro puntos, en cuatro aspectos. Dice que somos justificados gratuitamente. Número dos, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Me gusta mucho, muchachos, que nunca dice que es nuestra justicia o lo que nosotros podamos alcanzar por méritos propios. Todo proviene de Dios. Dice que la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús como salvador personal y el hecho de que Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. El asunto aquí está en que somos beneficiarios, o sea, se nos concede, se nos otorga todos estos beneficios del perdón, de la gracia, de la ayuda, sin ningún compromiso, por decirlo de nuestra parte, más que recibirlo, más que obedecer. Hay una palabra que la lección aquí dice que somos justificados sin causa, sin merecerlo. ¿De qué manera te parece, Jordi, que es esto? ¿Lo merecemos o no lo merecemos? Pues somos seres pecadores y de cierta forma no merecemos la gracia de Cristo, pero Dios decide darnos esa oportunidad para nosotros poder estar con Él, para nosotros poder recibir esa gracia. Fíjese que puntualizaríamos ese hecho que menciona Jordi en toda la lección y en todo el resto de este repaso. ¿Es así? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar. Nuestra confianza en Dios debe ser tal de que podamos extender la mano de alguna manera, ¿verdad? Para recibir todos los méritos, todos los beneficios que Cristo Jesús ha hecho con su sacrificio, con su resurrección, con su mediación en el santuario del cielo actualmente. Así que estudiar una lección como esta, pues no tiene otra cosa o no debería tener otro propósito y otro final tan feliz como decir, creemos en Jesús, lo aceptamos, creemos en ese evangelio eterno, creemos en la gracia que es para nuestra salvación. Y eso es uno de los asuntos muy bonitos. Me gusta mucho una especie de trueque que la lección aquí presenta y lo voy a leer textualmente. Jesús, nuestro Señor, murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. ¿No le parece a usted esta la mejor transacción que se podría realizar en este mundo? Yo le doy, pues, la muerte que me corresponde a mí, lo pecaminoso que somos y a cambio recibimos lo que Jesús es. Esto es un asunto precioso. Vamos a escuchar la opinión de nuestros expertos. La pregunta sería, Pastor, según Apocalipsis 14.6, Hechos 1.8 y San Mateo 24.14, ¿qué similitudes vemos en estos versículos? Escuchamos. Mis estimados hermanos, las similitudes en estos pasajes son muy evidentes. Aquí es claro que la misión de la iglesia es la predicación del evangelio. A la iglesia primitiva se le dijo, debes de predicar en tu ciudad, en tu provincia, más allá de tus fronteras y hasta lo último en la tierra. A la iglesia, del tiempo cuando se cumplió la profecía de los 2.300 días, se le dijo también que tenía que predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A nosotros, los que vivimos en el tiempo de Letín, se nos dice que este evangelio se ha predicado a todo el mundo por testimonio. Entonces, el tiempo que vivimos es muy solemne. La sierva de Dios nos dice que la única razón por la que la iglesia existe es para predicar el evangelio de salvación y anunciar al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Tú y yo, como iglesia, en los últimos días, tenemos este gran deber de predicar el evangelio. El hecho de que un ángel es el que proclama el evangelio en Apocalipsis 14, se nos señala lo solemne del tiempo en que vivimos, la urgencia con que se debe de predicar, la victoria que se nos augura cuando el Espíritu Santo venga sobre el pueblo de Dios. Y entonces, al terminar la tarea, Cristo vendrá en gloria y majestad. Porque así dice, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Uno de los aspectos tan lindos del evangelio y de la misión de nuestro Señor Jesucristo al venir y estar con nosotros, con la pobre humanidad doliente, pero al traernos esperanza, fue ese hecho de que antes de ascender a los cielos, Él dio una gran comisión. Él dijo, por tanto, ir a ser discípulos, predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me gusta mucho la idea que se ha planteado en esta lección de invitarnos, Jordi, Alex, Jorge, de invitarnos a pertenecer o a formar parte de algo más grande. A lo mejor el entorno en el que nos movemos nosotros, ustedes como estudiantes que van a las comunidades, en toda la actividad, la ayuda humanitaria que la Universidad de Montemorelos, porque estamos aquí, pues provee para ayudar a la gente. Pero hay algo más grande, habría algo más grande a lo que podríamos nosotros aspirar en relación a la predicación del evangelio. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sin duda, bueno, al menos yo lo veo de esta manera como lo interpreta el texto en Hechos 1.8, de cómo va escalando geográficamente la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros. Es impresionante cómo primero empieza desde un espacio reducido, un espacio más grande, y al final a todo el mundo. Y creo que esa es la tarea que cada uno de nosotros podemos, se nos encomienda a cada uno de nosotros, ¿no? Y es como, creo que es el sentido que le da nuestra vida. Porque sin ella, realmente, sin ese sacrificio de Cristo, ¿de qué hablaríamos? Seríamos un mundo caído, seríamos un mundo perdido, que no tuviera esperanza. Y creo que como respuesta a ese sacrificio debemos unirnos a ese propósito que Dios nos da, ¿no? Ese propósito que Dios nos da en una misión tan grande, tan abarcadora, y que creo que hace que cobre sentido nuestra vida, y hace que cada uno de nosotros encontremos ese propósito específico que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Alex, ¿tú crees que lo que dice Jorge, no porque lo pongamos en duda, por supuesto, pero sería tan satisfactorio si nosotros nos adhiriéramos a esta proclamación como lo menciona él? ¿Cuál es tu sentir? En verdad creo que ha sido muy certero con su comentario. Solamente me gustaría añadir lo que usted mencionaba. ¿Cómo es que el involucrarnos en el evangelismo nos ayuda a nosotros a también, más que beneficiar a otros, que por supuesto que se llega a un beneficio a otras personas, el beneficio mayor es hacia nosotros mismos, y eso es lo más interesante aún. Creo que un mensaje importante suele ser repetitivo, o más bien suele ser repetido, y el mensaje, o más bien la invitación a compartir del evangelio, de la buena noticia, no solamente la encontramos en Apocalipsis, en Hechos, que mencionaba Jorge, incluso nuestro estudio de ahora del mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14.6, menciona esta misma invitación donde dice que el evangelio eterno era para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, un mensaje que se repite nos da una indicación de que es muy importante. Ahora, cuando nosotros nos involucramos, creo que, como ya lo he mencionado, el beneficio propio es mucho mayor. Nos ayudan a negarnos a nosotros mismos. A veces no queremos participar de compartir esta buena noticia que ha llegado a nosotros. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos damos cuenta que nos sentimos satisfechos. Dios nos llena de cierta satisfacción que no encontraríamos de algún otro modo si no participáramos activamente en el compartir esta buena noticia. Jordi, si pudiéramos cuantificar a la humanidad, hombres y mujeres, todos los que vivimos en este planeta Tierra, y saber cuántos, cuánta gente de estos muchos millones de personas les gustaría adherirse a la proclamación de este evangelio eterno, yo creo que iba a ser un porcentaje pequeño. No sé cuánto, y no estamos aquí para sacar ese tipo de estadísticas. Pero la pregunta, Jordi, ¿a ti te gustaría, te complace realmente que seas parte, como estudiante, como cristiano, de esta proclamación de la cual estamos hablando y que tan maravillosamente se nos ha planteado en el estudio de esta lección? Sí, hay un versículo que me gusta mucho que es Romanos 10, 14, 15, que yo creo que todos lo conocemos y es, bueno, dice más o menos, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Creo que nosotros, como conocedores de Jesús, del amor de Dios, y del plan de salvación que hay, somos privilegiados. Y tenemos una responsabilidad muy grande, que pues es de ir a hablar del amor de Dios a las personas que no conocen de él. Y yo estoy contento y estoy feliz por estar en ese privilegio. Y estoy también feliz porque me gusta compartir del amor de Dios y quiero seguir compartiendo el amor de Dios. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes en este estudio. Nos deja muy completo el panorama de lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. A mí me gustaría preguntarles a estos jóvenes que nos han acompañado ahora, ¿con qué se quedan de esta lección? ¿Podría ser una palabra, una expresión? Jordi. Este, agradecimiento por todo el plan que Dios creó para nuestra salvación. Impresionante. ¿Cómo podríamos ampliar esto? En una palabra tan grande, agradecimiento, gratitud a Dios. Alex. Yo creo que me quedaría con esperanza. Esperanza porque ya no veo un apocalipsis, como mencionaba usted al inicio, un gato negro, sino ahora veo en este libro esperanza, esperanza. Es impresionante. Tenemos esperanza. Esa bendita promesa de los redimidos que se describe maravillosamente, pues en toda la Biblia. Y hoy reafirmamos nuestra esperanza. Jorge. Yo me quedo con compromiso a esparcir el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Bueno, ¿qué le podemos añadir a esto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Quiere también asumir la gratitud, la esperanza y el compromiso? Si es así, que Dios nos bendiga a todos.